¡Gracias! 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 ¡Bianca! ¡Están! ¡Están! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mai Tori! ¡Mai Tori! ¡Mami! ¡Kami! ¡Mai Tori! ¡Mami! ¡Mai Tori! Tufa! 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 Play, un grato Play Vamos, si es un riesgo Tufa! 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 ¡Gracias! ¡Pero como ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Juli! ¡Dais, salto! ¡Bravo, Juli! ¡Dais, salto! ¡Bravo, Juli! ¡Bravo, Juli! ¡Bravo, Juli! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Buenos Charis! ¡Aquí está! ¡Me hay que hacer la bala! ¡Eso es lo que estamos haciendo! ¡No! 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 ¡No, No, Tu pares de ti! ¡Hoy sobre esta vez en el tu adversario! ¡Full ball! ¡Full ball! ¡No importa! ¡No importa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Que vaaaaaa¡ ¡Liwhidla! 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 ¡Ey! ¡Nu... min... 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 ¡Liwhidla! ¡Dale! ¡Date el timano! ¡Ayra! ¡Ampada! ¡Ampada! ¡Bamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que excela el수ерж. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! 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 ¡BRAVO! ¡Ahora! ¡BRAVO! ¡Bravo Ale! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Bravo, Juli! ¡Bravo! ¡Bravo, Tessi! ¡Bravo, Tessi! ¡Bravo, Tessi! ¡Bravo, Tessi! ¡Bravo! ¡Bravo, Tessi! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Besinos! ¡Vay! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bết! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡AFI! ¡AFÍ! P為o Adelomaya ¡No! 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 En la escuela ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo a todos! ¡Bravo! ¡Papá, ha sido bravo! Lo vi. ¡Bravo Todoré! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Viva! ¡Una falta! ¡Voy a 1! ¡Ayúdalo! ¡Hunda! ¡Ayúdalo! ¡Bien, bravo Nada! ¡Bien, bravo Nada! ¡Copiarse, copiarse! ¡Copiarse! ¡Copiarse! ¡Dumorro! ¡Gracias! 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 ¡ Richardson Vamos a empezar con. ¡Gracias! 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 Prometo en la l army. ¡Gracias! ¡ 여icles sacar contra las 2600 Gru bescientes. ¡Gracias, decimos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bravo, Dada! Vieni qua da papá. Vieni qua. ¡Alesio, presa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bomba, bomba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Seguad! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo, Lapo! ¡Bravo, Lapo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Lapo! ¡Bravo, Lapo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien y paridormen! ok Arabis Ay Abucho ¡S! ¡Stuyendo! ¡Estoy dormiendo! ¡Vá, Daniel! ¡Vadlo a bailar! ¡Vadlo a bailar! ¡Vadlo a bailar! ¡Vadlo a bailar! ¡Estoy dormiendo! ¡Estoy dormiendo! ¡ Crusir! ¡Vadlo a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Fuego en honor, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Nico! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡EMBir! ¡Yup! ¡Hoohohoho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a este! ¡Gracias a este! ¡Gracias a este! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ayutalo! ¡Adiós! ¡Va a venir en el balzo! ¡Gracias! ¡Fascar! ¡Viva, viva, viva! ¡Ar brave! ¡Cuérdate, cuérdate, cuérdate, cuérdate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!